Me da coraje verte, igual que un simple amigo Y hablar de lo preciso, delante de la gente Me da coraje verte, después de una mañana Que lo tomo sin pausa, y así que no los vivo Me pongo como un lujo, y se me va la vida Al ver que te agilicia, delante de mis ojos De él me quita llame, decirte esta mañana Quiero verte contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en los oídos Y cada se va a los llamar Como la estrella en los oídos Quiero verte contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Y llevar tu simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana Me da mucho amor sin pausa Y hacer que no los vivos Me pongo como un lujo Me pongo como un lujo Y se me va la vida Al ver que te agilicia Delante de mis ojos De él me quita llame Y sin Dios un día Que eso está pasando de mis ojos Contigo como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella en su oído Y cada ser nos da Y nunca jamás Quiero verte contigo Como las aves en la noche Como la estrella en su oído Y cada ser nos da Para nunca jamás Quiero verte contigo Y vente junto a mí Al vez verdad Como la estrella en su oído